Hola que tal amigos y amigas sean bienvenidos a un nuevo video el día de hoy amigos como pueden ver estamos aquí en la Tommy Jerry y vamos a darle a esta maquina amigos de apuesta máxima ahí va 30 pesitos cada uno amigos empezamos con 1800 y vamos a ver si logramos sacar el día de hoy cualquier Tom cualquier Jerry esperemos que nos vaya bien el día de hoy y pues a ver que pasa amigos empezamos con 1800 vamos a ver con cuánto terminamos el día de hoy a ver si le ganamos a esta maquina nos pasamos tal vez a la Chili King a intentar hacer un buen premio que hay veces que si sale hay veces que no pero lo vamos a intentar amigos sale una cerecita 150 pesos el bonus está de 400 está bajito pero más bien lo que importa es intentar sacar el Tom amigos y ahí por ejemplo se pasó por poquito cerecita otra vez mira nomás 480 ve nomás lo malo es cuando te bajas y de volada el crédito amigos pero bueno vamos a seguirlo intentando y es que nos cuesta 240 la tirada nos quedan solamente 120 pesitos tenemos para una más solamente 30 pesos me quedaron no puede ser amigos a ver si logramos doblar dos veces no recuperamos los 60 nos quedamos solamente con 90 me la voy a jugar le voy a dar solamente a estas tres al Jerry a la naranja y a la sandía y espero que salga el Jerry no amigos el Jerry no va a salir nada puede ser amigos ve nomás 1800 pesos perdimos en un minuto o en dos no sé pero amigos pues el vídeo de hoy estuvo bastante cortito no quiso soltar nada de premios grandes ustedes vieron se puso complicado el día de hoy así como hay veces que te suelta buenos premios hay veces que de plano no te da nada así que pues amigos espero que les haya gustado el vídeo si fue así ya saben dejen su like no olviden suscribirse y activar la campanita de notificaciones así que amigos sin más que decir yo me despido cuídense mucho y nos vemos hasta la próxima adiós